Al llegar nosotros ya estaban bomberos trabajando en el lugar, había un incendio ya declarado en una vivienda. ¿Cuál era la gravedad del incendio? Bueno, estaba totalmente tomado lo que es un dormitorio en la parte de atrás, baño, después por intenso humo y las llamas hay importantes pérdidas, pero bueno, por suerte no había moradores en el domicilio. ¿Cómo estiman las pérdidas? Bastante importante, sabemos de que en un dormitorio es el 100%, después en el baño también, una habitación pegada a esta otra también, y bueno, después por acción del humo y las llamas, el intenso calor, las pérdidas son bastante importantes. ¿Cómo se originó? No lo sabemos porque no había gente en el lugar, lo único que había en el lugar es un pequeño perrito, bueno, el cual está muerto. ¿Vecinos colaboraron? Por supuesto, sí, el vecino que está pegado a esta finca estaba con una manguera domiciliaria, pero bueno, ayudaba bastante desde el lugar. El vecino asuntó una explosión, pero salí, ya estaban los bomberos afuera y yo voy a la madera. El vecino no está, pero como recién estoy tratando de comunicar a ver si puedo a través de la albañil. Mencionó que escuchó una explosión. Una explosión, algo, sí, pero ha sido la explosión de la puerta, que ellos los bomberos la abrieron. ¿Ahora las llamas alcanzaban a gran altura? ¿Cómo vio él? No, no, todo es madera, se ve que está a ahogar, al no tener aire, no sé, hay fuego, pero hay más humo que fuego. ¿Normalmente se va a trabajar? Se va a trabajar así temprano a las 7 y vuelve a las 5 y media hacia la tarde. 100% de la casa, casi todo se quemó, fue un cortocircuito aparentemente en la pieza de mi padre y justo había una pérdida de agua y algo de eso había pasado, así que perdimos todo. ¿Ospechás que es por eso que se produjo? Lo que dicen los bomberos, lo que me dijo el bombero recién, viste. ¿Saliste temprano a trabajar? No, no, me llamó un vecino que se había quemado todo, y vine, me vine enseguida para mi casa. ¿Realmente a estas horas del día no hay nadie en la casa? No hay nadie, no, llegamos, laburamos, laburamos todo el día nosotros, hasta las 6 de la tarde laburamos. No se puede recatar nada, es todo material. Sí, todo material, lo que más lamento es el animalito, un animal que se murió, ya está. ¿Perdimos todo? ¿Qué se lo va a hacer? ¿Empezar de vuelta ahora? ¿Es una familia grande? No, somos dos nomás, yo y mi viejo nomás, somos dos. Así que vamos a ver qué pasa ahora. ¿Sabes que necesitas algo de ayuda, alguien que te pueda colaborar con alguna? Sí, qué sé yo, materiales más que nada, sí. Materiales más que nada. ¿Cuándo pueden acercar esta ayuda? Acá mismo que vengan, acá mismo, ahora no sé, vamos a acomodar un poco la casa y me voy a quedar acá, ¿qué voy a hacer? Ya está, empezar de vuelta. Gracias. Gracias.